Mientras regresamos con más comedia y más música Vámonos a un corte comercial que dura aproximadamente un minuto No se despegue y no se desespere porque regresamos inmediatamente Está Rogelio Ramos, José Luis Agar y los de Sonora aquí en Zona de Desmadre No, güey, es que es mucho el pinche pedo, güey Que la jotería, güey, que tú si te la inyectas Yo te he respetado toda la vida, güey Nomás en cualquier oportunidad, güey, estás sacando el tema, güey Que este güey parece hot, que este pinche güey se va a volver O sea, no mames, por eso fue que te puse ahorita Tú esta madre, no, espérame, compadre, porque este pinche pedo es en serio Hay cosas que se van a tratar en serio aquí, güey, no todo es broma Oye, güey, pero es una pinche Espérame, a lo mejor en Obregón está alguien hablando en serio y tú Eh, güey, eh, Zagar, no mames, es una broma, güey Mira, viejo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir a usted? Es una broma, hombre, es una broma No, no, calma, Zagar, calma, 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 calma Si es por ahí el pedo, di, güey A la chinga, calma, hombre Yo que los de Monterrey, que la chinga, cuando estoy hablando yo en serio, güey, a mí no me gusta, compadre Eh, güey, no seas mamón Eh, no seas mamón, eh, espérate, no mames, no mames No, no, es que no estén con sus pinches mamones No mames, no mames, güey Es muy pinche cantantito, aquí estás en Monterrey, güey Espérate, espérate, puto ya Siéntate ya, güey, siéntate ya, mamón Siéntate ya, esa mames, güey Vienen desde Sonora, cabrón No, güey, es que también, ya van tres veces que le digo Estoy hablando con el señor y quiero dejarte claro a ti No, no, a mí no me tienes que dejar claro una chingada tampoco, güey Termina de decirle, güey A mí no me tienes que dejar claro nada, güey Chinga, chinga Es que le dije bien de todo Y le dije, oye Ya bájale de huevos tú también, güey Ya bájale de huevos también tú, cabrón Por eso, güey, es una broma Pero últimamente a la chingada, pues, güey A chingada, pues, ya, güey ¿Sabes qué, ma? Yo no puedo acabar en tu programa No, no, pues a chingar a tu madre, güey Me despido y Pues órale Invento una mamada y me voy a la chingada Y ni quieran ir al pinche programa nunca a ustedes, güey Vamos a levantar el terreno No, no, tranquilos, güey No hay corte comercial, no se lo vayan a quedar Aquel vato dejó la tuba y la chingada, güey Bueno, bueno, pues, ¿de qué se trata este pedo? No sabes El vato de la tuba Al principio yo dije Estos vatos les hacen una broma, güey Después te vi con la cara de doña, güey Mike, este vato hizo cara de doña, güey Cuando no te quieren regresar el balón, güey El compadre agarró el celular, dijo Dios, por mientras voy a mandar No, no, no El vato dejó la tuba y estaba acá volteando a ver qué pedo Eh, neta, compadre Cuando traigas un pedo No te quiero respaldar con estos cabrones Ni uno saltó, güey Si tú hubieras sido mi compadre Pues qué, hijo de tu pinche Oye, era para que el de la batería Agarró la pinche llave Stilson y se viniera para acá Páquenle de huevos, puto Allá en Sonora los pleitos no son platicados Eso es lo que va uno El derecho izquierdo, vámonos Oye, ya se encabronó el vato Oye, ahora sí es de veras Te quiero pedir una disculpa Les quiero pedir una disculpa a todos ustedes A los que hayan ofendido Oye, y yo todavía les decía Bájense el pinche micrófono Les decía, bájate el micrófono Porque estaban peleando con el micrófono aquí Bueno, qué quieres, hijo de tu puta madre Y el otro le decía De la triple A Te voy a matar Te voy a matar Yo por un momento pensé que si te la estaba haciendo de pedo Al principio yo dije, es cura Y por eso dije Literalmente cuando te vi era la cara así Ya serio Eh, compadre, te temblaba hasta el pinche Hasta el labio te temblaba, compadre Se va a ganar un Oscar Burgos Se va a ganar un Oscar Burgos Así, un greñudito Mientras mi compa Cristian se moja los labios Y se, pues para que Ya no tenga receta Se tranquiliza, que diga Chinga, madre Qué pedo con los de Monterrey Qué pinches pelados complicados Hemos llorado, hemos reído Y el Poncho se llevó unas cosas ¿Estás seguro que no hablas Femmes, Guarumo? ¿Estás seguro entonces? Hazle un llamado, por favor, a Poncho Donde te vea te voy a empinar, puto No, pero, ojalá, ve Así, así No, no, dicen que Poncho tira guamazos, güey No, tú eres mejor, güey Neto, güey Aquí está mal Dice que le pelan la riata, puto Dile No, dígate, güey Poncho, dice mal que le pelan la riata, güey Dile, güey Dile, güey Te están amarrando el tiro, mano No, güey No, no, no No le saques, güey El vato no tira, güey Tú eres más cabrón, güey Poncho Tú bailas zumba y él no Exactamente Ahí está Pero él Aprovechame que Pero él tira putazos o qué Ah, putazos ¿Vas a chingar a tu madre, Poncho? Nomás que te vea este güey Vas a ver, te va a poner unos putazos, güey No, no, güey No, este vato es un abanico en el 5, güey Tira chingazos, pero ya Aquí hay un tiro Mike Salazar se va a poner los guantes con Poncho de Nile De aquí salió De aquí salió Poncho de Nile Derretado por el señor Mike Salazar Que dijo aquí en su programa Que Poncho le pelaba la riata Palabras textuales Palabras textuales Estás con unos huevotes diciendo A mí me pelan la riata Aquí Yo, yo Mira, yo estaba cerca de ti, güey Lo oí de primera instancia Entonces, cabrón Para desviar un poquito Oigan Vámonos a un pequeño corte Amas y caballeros Y en unos segunditos Regresamos No le quites ahí a su celular A la transmisión en vivo De zona de desmadre Este corte comercial dura Bien, pero bien poquito Volvemos Estamos en zona de desmadre La despedida de los rojos Vámonos 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 Aquí en el alto Vámonos A ver si no quiere putazos Elito de la chingada No, no, no Eh, pero Es muy cuaderno mío ¿Vale? Es muy cuaderno Es que Una persona Tiene una patita Con él A ver si no se Ok Pues ahí en las redes De repente Oscar, si se peleó Mike No, o sea, no nos peleamos No, pero Una de las diferencias Una de las diferencias, ¿no? Se puede saber No, no Pero yo le digo Eh, Oscar Amarraste Navaja bien caliente Yo le mando un mensaje Por favor, güey Güey, la chingada Es que No, deja tú, güey Es que Y Marcela Con mi vieja También tuvieron ahí Un pequeño Por algo de los redes Y el domingo Y el chingada Entonces Ah, pero tú le hablas Chido, ¿no? Sí, pero Con madre Es puro pedo, güey No tenemos corte comercial Ese perro ¿Qué pasó, mi perro? Se pasaron delante Es puesta Es mi compa Es mi compa No hay pedo Qué mamones, güey Ya me estaba sintiendo re mal Si se va a calentar A aquel puto Como lo paro, güey Ya pensando ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a mandar? Mira a Poncho Yo, bien caldo Ah, me chingen a su madre No, no te vayas No te vayas, güey Ya me voy, güey Son mamadas Son mamadas, güey No, no te vayas Ok Le has sido infiel A tu esposa ¿Sí o no? Madre, qué pinche amigo Tan pedorro tienes A mí me A mí Yo Bueno, pues Ahí va Espérate, espérate Espérate, espérate Lo pongo Ah, no es cierto ¿Cuál era la pregunta, maestro? Perdón Este No me olvidó Le has sido infiel A tu esposa ¿Sí o no? Sí ¿En qué pedo te acabas de meter Con esa pinche madrinola? Pendejo, güey Te hubieras dicho que no, güey No, hombre Maestro Oye, a ver Es un juguete No, no Pero no sirve esto No te creas Es una chingadera A veces sale Me trago una pinche viegra diaria Se me ha dejado de parar todos los días Este No le creas esta chingadera, hombre Sí, cierto Sí, cierto No, no No creas Es un juguete No, ya la cagaste, Roger Ya la cagaste Ya no arregles el pinche pedón Muchas gracias, Roger Por estar con nosotros Muchas gracias Vente, Sagar Vente, Sagar Muchas gracias, Roger Ahí quédate, güey, por favor Por favor No se te va a ocurrir otra preguntita Es un juguete Es un juguete, ok Ay, qué cabrón tan pendejo Hubiera contestado que no, güey Contesta que no, güey Ahí hubiera dicho no Pero te la rifaste Dije, va a salir la mamada Exacto Y la volteaba Jinga, madre, compadre Déjeme leerle aquí Güey, es un juguete esta mamada Es un juguete Es un juguete Pero quiébralo A chingar a su madre Dice El 99.9% De las veces En la que se prueba Es acertado El tuyo fue El 1% El tuyo Hablamos madre, güey Vamos a un pequeño corte comercial Y después de este corte comercial Nos vamos con más chistes Y con más música De cabrito Voodoo Les parece Solamente Son aproximadamente 45 segundos Y regresamos Zona de desmadre Sobre Ok, vamos Corte Y corte 45 segundos Me gusta miramear Pero en chinga, en chinga, en chinga En chinga Y lo mismo pasó la semana pasada Y no lo hiciste No, pendejo Están regañando Se me olvidó Güey, pues Es que no ponen atención Con tequila Con tequila y cerveza Ahora también Daniel te da instrucciones Ahí donde estás sentado Daniel ya te había dicho Acércate conmigo Y yo le digo a May Lo que necesites Sí, sí La neta la cagaste, Daniel Sí, güey Sí, güey Porque voltea Y se distrae Y se ve Que está En la pendeja En la pendeja Está Se la está cagando, Daniel Tú eres el de Falper Es que, ¿sabes qué, güey? Ya habíamos hablado de esto Y la semana pasada Tuvimos un problema Digo Es por Daniel Yo creo que hay que cortarlo, güey Es que ¿Cómo lo agachamos? ¿Cómo lo agachamos? Daniel No, si no, dale Se lo agachamos Me mencionaron lo de la salsa ¿Por qué le eché las alitas o qué? No, 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 no Esta salsa tenía que mencionarla Porque ahorita es salsa para Navidad Que están utilizando Y de Polat Trae una pelotita Que tiene que mencionar Cuando las botellas son chiquitas Son un poco más chiquitas No, y es mi esposa No, espérame No, 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 espérame Es tu esposa Y el que quiere llorar soy yo, güey No, ya sé No, ya sé Espérame Nada más igual Y no me lo digas así Enfrente a la gente, güey O sea, supone que yo soy el conductor Y luego todavía Digo, yo sé que tú llevas la producción Pero me lo dices así Me da pena, güey Yo soy la que lleva Yo soy la que lleva Los problemas Atrás de Y yo soy la que Pero me está dando Un chingo de pena, güey Sí, pero me está dando Un chingo de pena Me está dando un chingo de pena Y me estoy encabronando, güey Entonces, nada más respétame Aquí en la producción Yo sé que tú eres la encargada De ese rollo No, güey No, pero últimamente Pues hazlo tú, güey Pues me equivoqué Y ya No, y lo podemos apoyar Yo lo puedo apoyar a él Porque yo puedo estar más atento Porque ya ves que yo Sí te volteaba a ver Y te decía Si lo hacía yo No, pero Pero así va Digo, pues no pasa nada Bueno, tú Mira, tú me has dicho eso Y yo te he dicho un chingo de veces Respétame nomás Enfrente de la gente, güey O sea, porque ¿Qué van a pensar ellos, güey? No mames Neta No, no, espérame Tampoco Digo, tampoco se burlen, güey O sea Nomás respétame un chingo Con ese rollo Bueno, ya me dijiste Varias veces, güey Ya me dijiste varias veces Me está dando un chingo de pena No, güey Ven, amigo Ahora vamos a arreglarlo Ya atrás Ahora, güey Tenemos al norteño aquí, güey Tenemos a Cabrito Vudú ahí, güey Y tú, güey Me vienes y me la haces de pedo Por unas menciones Nada más terminamos, güey Vamos a terminar O algo Pues sí, güey Pero me da un chingo de pena, güey Yo sé que sí Ya lo hemos platicado Ahora, da las menciones tú, güey Da las menciones tú No te creas, güey Es broma este pedo Sudé más que con los toques, güey Es que te doy una cosa, güey O sea Mi vieja también se pone bien pinche intensa, güey No mames Mi vieja se pone pendeja porque Porque se me olvida el jitomate Ella es por una mención O sea, lo creo Pero porque no traigo jitomate de Walmart Que no mamen Ay, cabrón Y Felipe se fue a afinar la guitarra Y dijo Yo mejor me voy a la chingaja Este lado Ay, cabrón ¿Saben qué? Y luego Hernán diciendo Es broma este pedo, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo ya me voy Yo ya me voy Ay, cabrón Si te la tragaste, güey Estoy bien serio, güey Ay, yo volteaba a verte No, pero ¿sabes qué? Yo volteaba a verte ¿Sabes qué? También, compadre Lo que pasa es que la estábamos Maquilando, maquilando Porque desde hace rato Por el chícharo me estaba diciendo No te vayas a equivocar ahorita Y no te vas a equivocar Entonces Estaba bien serio ahorita Y a lo mejor la estoy cagando con algo Sí, luego todavía, Juan No, a lo mejor yo la cagué La estabas cagando con algo La estoy cagando con las alitas Sí, nada más No hay problema con los primos No hay problema con las salsas ¿Qué? ¿Que termina el chiste? No, ya no puedo Pues ya tengo aquí La del negro del Whatsapp Aquí atorada ahorita A ver, a ver Échate uno, güey A ver, ¿cuál qué? De los dos, güey De los dos, güey Ay, cabrón Ahí va pa' adentro Es que güey Pinchemención Pinchemención La traía así bien atorada ¿Por qué no dijiste La navideña, güey? Estás bien menso, güey Oye, Mike Este el pedo es que Los que tenemos en la casa Sí, si te la crees, güey Sí, claro, güey Sí, porque mi vieja Es que es callo de pelea, güey Oye, espérate Lo bueno es que te sientes Cientificado No soy el único Yo sí, güey No soy el único, güey Ah, este pedo es normal Sí Ay, güey Gracias a Dios Pensaba que yo era un hongo pendejo No, está bien ¿Qué quieres, Chucho? ¿Qué se te presta, compadito? Yo quería los fritos No, yo se los traemos los fritos Se me está saliendo el calostro Estoy sudado como marrano Horrible Hijo de... No, yo lo siento Sí Una onza Se me acaba de salir una onza ahorita De cada chiche Pues, donde estiraste a lo mejor se le dio Sí, eso fue, caray No lo sé, Rick Parece Ah, no pasa nada Hay un Dios que ya lo vio Hay un Dios que ya lo vio Oigan, pero bueno Vamos más bien a un pequeño corte comercial Es un minuto lo que dura este corte comercial No se despeguen de su celular De su Smart TV De su iPad De donde usted esté viendo De donde usted esté viendo El programa Están los tres tristes tigres Completamente en vivo En zona de desmadre Vamos a un corte y ahorita regresamos Yo soy el único aquí Soy el único Un minuto Si se... Ahorita que estamos en el corte, güey Ajá Te iba a decir, güey, que... ¿Por qué le haces el micrófono? No, no, nomás Para que me vean todo No, es que Este cotorreo, güey A mí siempre me ha dado un chingo de miedo Yo la verdad Este... Sí vi que Vaya, no vi, güey Fue un error Fue un error Pero... ¿Qué es lo mío? Inche Chuy como quiera, eh ¿Sí le subiste, güey? O sea, ya estamos en corte Si lo puedes decir, si le diste ¿Sí le di qué? Ya lo expliqué, güey No, pero... Pedro, es la verdad Yo le subí poquito Gordo ¿Cómo te van a creer eso, güey? ¿Quién te va a creer eso, cabrón? Me va a creer Seguramente se va a ir así, güey Tú le jalaste los cabros ¿Y eso hace que tu mano gire, o qué? Sí, güey Si lo tengo aquí Le giraste y... Tú le crees, madre Neta, tú le crees Neta, güey Mira, güey Es que usted no lo conoce Igual, bájenle tantito ahí para que... Yo, güey Chinga, madre Ah, ok Sí, sí... Chingado, güey Es que yo los aprecio un chingo Pero si sabes de cierta manera Que ese pedo es como que le da pavor Así que pues tú sigues el pedo, entonces No, 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 güey Pero pues también a lo mejor ustedes lo conocen Y no le muevan tanto, güey O sea, digo, porque yo sí me asusté un chingo, güey O sea, vaya, cuando ya se te puso así Yo, güey, no, güey No, man Y yo, güey, se la cuela el vato, güey Ah, sí, pues es normal, güey ¿Qué? ¿Tú qué le dirías, güey? Este vato, güey No, pues yo no sé ustedes cómo se lleven, güey Yo... O sea, yo al menos, al menos yo Si yo fuera tú, yo sí me cagaría, güey O sea, no, no es que me cagaría, güey O sea, pero a lo que voy, güey Pues pinche chuy O no, digo Es que yo sí estoy encabronado, güey Yo sí estoy encabronado real, güey Estoy encabronado real Pero ahorita, ahorita estamos en el corte, por eso lo digo Pero ahorita que entremos ya, tranqui, güey O sea, si estoy... No, o sea, la neta dice, gato, mira la cara Si estoy ganchado de verdad, güey O sea, me chingo ¿Pero con quién? ¿Con Mike o conmigo? No, pues, con la vida misma, güey No, no, güey, pues, qué te digo, o sea Si te asustaste, güey Me chingo Si te asustaste un chingo, güey Tal vez me va a dar un infarto, no sé, güey No mames Con eso te puede dar, güey, yo creo, no sé La gente que nos está viendo, güey Ahorita preguntamos a ver qué pedo, güey Si te puede dar un infarto o no, güey Porque si estuvo cabrón Oye, pobre... Se moría de la risa Yo no quiero Yo no quiero amarrar navajas Digo Chuy Chingado wey, es que no me gusta ser así pero Digo al menos yo si sentí Que si te le pasaste de lanza Y ya lo expliqué Y no tengo que decir nada Ya te expliqué Pero por qué te burlas Te estás burlando Te estás burlando, cómo te van a creer eso La verdad ¿Verdad? Se puso intenso Se puso intenso El programa wey ¿Qué onda? ¿Nunca quieres cooperar? Todavía wey ¿Quién es el líder wey? No no wey Pero Fuera de mamadas wey Al menos es mi programa wey Y yo si si no te Digo yo ya vamos a regresar yo creo Pero si te le pasaste de lanza Allá al chile wey Al chile Yo no wey Tú sabes que yo te presto un chingo Y que yo a estos vatos los conozco por ti wey Sí, sí se pasó de lanza wey Pero al rato lo cotorreo con él Porque ¿Por qué? ¿Por qué wey? A ver No sé wey O sea siento que ahorita puedo decir cosas que no wey O sea estoy Sí wey Sí wey yo creo que otros Otros 30 Pon el otro promo Pon el otro promo y que Bueno yo al chile no me siento a gusto ya wey Pues yo tampoco Y de hecho te quería decir que si Fuga wey O sea si no tienes pedo Yo quiero irme ya wey Me sentir mal wey ¿Y por qué no se va? ¿Por qué no se va el chile wey? Bueno O sea si le vas a seguir Alivien a la cara wey Porque si te ves todo O sea Si sabes Estás escuchando que ella sí quiere ir Yo me quiero ir wey ¿Me voy yo? ¿Qué se tiene ellos dos? No, no, no Al contrario wey Ay wey seguramente wey Ay wey déjale que se vaya No, no, no wey Igual y quédense tú y Siempre lo mismo Siempre lo mismo con él Siempre lo mismo Vete Wey No, espérate wey ¿Cuál? Vete no mames chile wey No me hagas caso No, no, no Digo yo La verdad Yo a ti Chuy También te precijo y todo wey Pero yo los conocí Yo te conocí Y al Bueno este wey Tengo más de conocerlo wey Pero pues a ti Tú ya también Este Entraste después y así Entonces Yo a este wey lo conozco Mira la cara Te está curando wey Bueno ya aquí wey Está bien Yo todo chido No yo al menos Yo ya No, no ya wey Todo bien ¿Te sientes sin cómodo? ¿Me voy? No, no, no Si yo soy del pez me voy yo Yo diría No, no, no Es que digo Mi programa wey Voy a hacer lo que yo quiera Te explico No te creas wey No hay corte Chuy No hay corte wey Estábamos nomás acá como que Eh, wey Eh, wey ¿Eh? ¿Qué lloras? ¿Qué lloras goto? Ahí dice corte todavía No, estamos en corte wey No te creas Hizo una broma Hizo una broma Hizo una broma que teníamos planeada para ti cabrón Pero no te prestas wey ¿Para qué llores? No llores wey 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 Si eso sí de sentido wey Eh, Chuy No te creas wey Es puro pedo Eh, wey Chuy Es puro pedo wey No mames ¿Qué llores wey? La andas cagando wey La andas cagando wey La andas cagando carnal Ya, ya Ya pasó el trago amargo Vente, siéntate wey Ay, neta wey Eh, Chuy Siéntate cabrón Está jugando supongo Pedro Tú lo conoces, serio Así es bien sentido Pero ¿Por qué no le dijimos que no íbamos a corte? ¿Cómo que por qué no? O sea, que por qué no le he explicado No sabía él No le explicamos Ya está actuando Eh, wey Ya, wey Ya, no llores Siéntate cabrón Ya, wey Vamos a cantar Ven, lo que te gusta Vente, ándale Vamos a cantar wey Ya, eh Mira, yo te ofrezco una disculpa wey Ya, no te sientas No seas mamón Abre tu acordeoncito Vamos a tocar unas canciones Vente Eh, wey ¿Cómo lo hacemos con tu acordeon? Echame un pedestal no para No, hombre Espérate wey Chuy, qué pedo wey Vente para acá chuy Ya chuy Ya chuy No basta con el tiempo Que se perdió con Pedro Ahorita nos toques Ándale cabrón Eh chuy Jesús, ya wey Ahora sí ya Ahora sí ya no está en la broma Wey Ya Ya, ya wey Ya, tranqui Tranqui wey Ya Yo digo que está jugando El pinche chuy wey Eh chuy Jesús Che chuy cabrón Che chuy ¿Este también lo van a ocupar? Eh wey No mames wey Me dijeron que no se iba a sentir así Cabrones Eh wey Está jugando Está jugando Che chuy Eh chuy Ya tranquilo wey Ah wey Me dijeron que no se iba a sentir Está jugando Ustedes lo conocen wey Sí, está jugando Eh chuy Bueno mira wey Yo te ofrezco disculpas wey Ya fue Eh lo preparamos desde hace rato wey No, ya me voy No, no Ay wey No mames ¿Cómo te vas a ir wey? Eh Wey pues son los tres wey Estaba Yo estaba jugando Pedro y Eric Se pusieron de acuerdo conmigo wey Hace rato Bueno te ofrezco una disculpa wey ¿Eh? Estoy Se es mamón wey Neta Chuy Chuy Bueno wey Esa sí Ya esa sí Esa es mamá Ya así no se hace wey No el chile y yo Eh wey Eh chuy Se supone Eh wey Eh chuy No mames wey Jesús ya wey Ven Ya wey Haz tu pa'ca wey Eh Danny Tráetelo wey No mames Eso no se hace wey Bueno por mi entonces vamos a tocar Las canciones para amenizar Yo voy por él Wey el chile está encabronado wey Está jugando wey Ya sé Chuy Chuy Hey Eh wey ya no le hagas caso a la verga Neta No te Sí Vente Vente chuy Ya vente Chuy Eh wey déjalo ya wey Chuy Déjalo ya wey Pedro déjalo ya wey Neta wey Como un niño wey No mames neta Eh Si está encabronado neta Sí wey Nunca había Nunca había pasado algo así No wey no mames wey No mames Pinche vato La verdad Pedro es que es una broma para ti wey Es puro pedo No me dice No me dice Es una broma wey No me dice Yo lo conozco Ya me lo aplica un mil veces Es que nunca te dejas Nunca Wey Es que el rato Así es O sea pudo haber sido super real eso Wey Eso sí te lo ha aplicado Claro que me lo ha aplicado Un aplauso fuerte Para los tres tricentigres No traías para el vuelo Traías para el avión No me invitaste Imagínate en un carro En un bocho sin clima Con estos dos cabrones Y con este puñeto Tronando cohetes Oye, voy a dar De repente una paloma así para atrás Pinchelando y yo Ahí está la verga Cada dos kilómetros Oye, se puede aventar un gol Se puede aventar un gol muchachos Quiero darle un saludo Y muchas gracias Nos van a mandar Dos veinticuatro Aquí en este momento La raza del depósito También una de tequila Estamos diciendo Nos están viendo La raza del depósito El bonanza Y vamos a dar el teléfono Y para toda la raza Que quiera Ahorita Cerveza Veinticuatro horas A cuatrocientos pesos La cheve O sea, el veinticuatro Ahí te va No le están perdiendo Ahí te va el teléfono No te están perdiendo Ocho, uno, ocho Déjame darlo al bronco Que te meta al bote Porque no me da cerveza ¿Qué me da, qué me da, pinche? Eh, 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 eh Eh, te van a traer cerveza Y, güey, cállate Que te calles Se los siga, güey Eh, páguenselo a seiscientos Sigue su madre No, ahí va Yo no me voy a callar Hasta que me traigan otra de estas ¿Puedo terminar el gol? Ahí les va Termina, por favor Bloquen todos los pinches Güey, este va a todos Cheve, güey Légalo, aquí estoy Tequila, entiende, chinga El teléfono El teléfono de la raza del Bonanza Ahí les va Cuatrocientos pesos el SIC Y te lo llevan dos morras Ok Dos morras Ahorita te llevan la cheve a tu casa Qué broso Mira ya cómo me traes Dos morras Cuatrocientos bolas el SIC Cuatrocientos El veinticuatro Eh, burro Espere, espere, espere Dos morras Y somos como quince No mames, güey Por eso Es para la raza Es para la raza Ok Ahí les voy el teléfono El veinticuatro Cerce, ahí va el teléfono Ocho, uno, ocho, cero, veinte, sesenta y nueve, seis, siete Repito Ocho, uno, ocho, cero, veinte, sesenta y nueve, seis, siete Repito ¿Cuál es el teléfono? Repito Ocho, uno, ocho, cero, veinte, sesenta y nueve, seis, siete Repito ¿Cuál es? Lo repito ¿Cuál es? Ocho, uno, ocho, cero, veinte, sesenta y nueve, seis, siete Repito Oye, güey, repito, güey Una manga larga por ahí que me manden Tráigale una doble cabina Una manga larga que me traigan Una doble cabina Leandro Ríos Señor Don Burro, ya que anda con eso No tendrás un contacto pa' motita Ahí te va Voy a dar otro teléfono El número es 818-020-6967 También te llevan lo que quieras Yo le tengo al Burro guardada La más especial A ver, suéltalo de una vez ¿Quieres son, compadre? ¿Quieres son, compadre? ¿Quieres son? Su cuarto pa'l huesito ¿Por qué? No, espérate, espérate ¿Qué le tengo guardada al Burro la más especial? ¿De una vez, ponela? Porque llegó abriendo los icotes Y ya se la tengo guardada Échala, échala Y ya llegó mi carnal Entonces la tengo bien guardada No corras, culo, no corras Es que me hablan en el baño A ver, carnal Parra, carnal Resulta que llegó el Burro, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Ahí dos, dos, dos Resulta que llegó el Burro Entonces llegó el Burro ¿Yo dije a dónde? Y contando chistes dijo No, yo El Jardín Cerveza Que la chingada Y todas las viejas Que jalaban al Jardín Cerveza Tenían que pasar por el Burro Y ahí estaba mi cuñada La esposa de mi carnal Ahí sí Es mentira Y te está viendo, cabrón Le mando un saludo A tu señor La esposa que sabe Que la quiero mucho Y le mando un abrazo Ah, chico Es culo, güey No, es bien la misma Grandes amigos Grandes amigos Siempre los quiero mucho A ti también te conozco Desde... No, pues te conocí Descalzo Haz de cuenta Es cura, es cura Es que está sonando el teléfono Leandro, contesta A ver quién es, güey Contesta Agarra la onda, güey Es que Maíz Salazar No trae nada Y nosotros tenemos que rebanar ¿Quién habla? Bueno, bueno Gracias, güey Querido el banco ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pon el altavoz, güey Pon el altavoz Piche celular peor Yo con eso Yo con eso Yo con eso Yo con eso Mira Bueno, bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, yo te voy a cerrar ¿Quién habla? A ver, yo, yo Vete, vete, vete Bueno ¿Quién habla? Bueno Todos se rieron aquí atrás Están gajando el palo Oye, qué pedo, güey Mira, güey Yo porque te quiero desde chiquillo 20 llamadas tienes Pues ya, güey Ay, perdón Perdón Me confundí De un teléfono De Leandro Ríos, güey Chingada Gracias, mamón ¿En dónde, güey? Es el de la Cheve, güey A ver, a ver Hijo de tu puta madre, güey Deja tú A mí me vale madre eso Y mi tequila ¿Qué pedo, güey? Mira Contéstale Contéstale, contéstale Te pasaste de ver Yo conté, yo conté, yo conté Yo conté eso Bueno Y luego, güey ¿Cuál es? Y repítalo De repente Eh, mañana voy a tener que cambiar de... Yo contesto, yo contesto Yo contesto, güey Yo contesto Mira, güey Las llamadas Estoy colgando Estás colgando Eh, ¿cuál es? No contesto, güey Es puro pedo Lo que dijo este hijo De su puta madre No seas pendejo, mira, güey Yo contesto, güey Espérate, güey No, ¿qué les contesto? Vamos a hacerle una broma Vamos a hacerle una broma Espérate, espérate, espérate Buena bromilla, no, mía Pues ya, pero véngalo Pues ya qué, güey Lo vas a quitar bien Bueno El teléfono de 20 años, culero Lo mandaste a chingar a su madre hoy Bueno Sí, bueno Sí, bueno Ahorita vuelven a marcar, carnal ¿Quién habla? Te odio Compare, dame un abrazo, güey No te lo voy a dar ¿Qué ocupas? Compare Ahí me estoy cobrando Las que le hiciste a sacar No, no, no Irá, güey Irá No 20 30, 40 No te lo voy a dar Oye Ay, güey Me confundí Acabas de acabar con una historia Hijo de tu puta madre Yo que tú pongo un negocio de cerveza, güey Te voy a ser millonado A ver Yo Mi mayor preocupación ¿Dónde quedaron El pinche botella de tequila? Chingada, madre Chingada Eh, reparto domicilio a toda la república A ver Era 24, compadre Era 24 Ese teléfono ya, güey No va a existir No, no lo apagues, güey Vamos a ver cuántas llamadas van a ser, güey Ahí pueden donar No, no, güey ¿Quién habla de otra vez? ¿Quién habla de otra vez? ¿Quién habla de otra vez? Una videollamada Órale, contéstala, güey No, güey Con su puta madre Oye A partir de ahora Vas a ser el hombre más odiado De toda la puta vida Lo mejor Lo mejor Es que nunca te diste cuenta Que era tu número pendejo No, güey Y uno cree, güey Y uno cree Uno cree en pendejos como este Oye Y salía Y salía bien chingón Salía bien chingón, Leandro Marquen al 8 1 8 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 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 Contesta Contesta, culo Contesta Bueno Compare mensajes Whatsapp Son y la chingada, güey Ya no vas Contesta, güey Sí, conéctalo Para, para Conéctalo Ya, ya Que chingón le hace Aquí estamos, compare No deja de timbrar Esta mamada Qué pedo Eh, güey Pero no te preocupes Nomás lo vieron Más de 30 mil personas Eh, güey Con que te 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 Te damos 100 pesos Conéctalo ya, güey ¿Quién hizo eso, güey? ¿Quién hizo eso? Este puñeta El mismo El mismo pendejo Que vino A tronar Unas pinches palomas Eh, es que fue un error Amigo Disculpame No puedo hacer nada Leandro No, no, no reacciona Esta mamada No puede ni apagarlo Yo te doy Yo te doy ahorita Por ese teléfono 20 mil pesos Te doy Y unas mamadas Yo te voy a mandar A chingar a tu madre Con tu teléfono Oye, conéctalo Para que se escuchen Las llamadas, güey Tener Ahí está El buen carisma Este De este señorón Pilo La máquina de chistes Ah, sí Es una máquina de chistes Es una máquina Uno tras otro Y uno Tras otro Oye Pero bueno Este Vamos Perdóname Sí, perdón ¿Todo bien? Sí Ah, ok Vámonos a un corte comercial Ahorita Retornamos solamente Un minuto y medio Y regresamos A nuestro corte comercial Digo, a nuestro programa Corte comercial No, a nuestro 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 corte comercial No hay corte comercial Venga No mames No mames Si me asustó a mi wey No me asusté No mames wey Oye me faltó bien poquito Para darle No mames Me asusté No manches No mames wey Tupilo Que barbaro hombre No wey Es que sabes por qué wey Vi la cara de Carlos Dije no mames wey Te lo juro que me iba a levantar A levantarlo wey Si wey No me asusté bien cabrón Mira no hombre wey Madre wey Ya no está bien Julián Oye Me asusté Me asusté machete Ah don Pilo ya se lleva eh No Fue la presión Freddy le pesaba la acordeón a Freddy Ay caramba Oye yo también me estoy pelando por ir No hombre te la perdiste wey No hombre wey La neta wey Que susto me pegaron cabrón Y sabes que es lo que pensé wey Lo que pasa es que Pues ahorita con los toques wey Dije wey Bueno No manches No No es que Dije última hora Si le pegó machina en la colza No me la perdí si miré Ya iba llegando a la puerta Pilo que pasó Y venía corriendo por acá Pero ya cuando se me suena a reír Pues ya de acá No manches Tú también Alex y tú también te la creíste Salud Salud por eso Pilo que a mí me la aplicó La neta Oye es que Si fue una madrecita a ver María Si yo no quería Nomás que me dijeron que le hiciera Sí Oye yo lo siento Yo lo siento por el que va a lavar el No yo me cagué El sillón wey Porque quedó amarillo el pinche sillón Ando acelerado del corazón wey Me asusté Neta si te asustaste Me quedé banalizado yo Está temblando No manches Es que dijeron corte comercial Dije bueno pues Pero ¿Cómo corte comercial? ¿Qué pedo? Bueno No No tenemos corte comercial Seguimos bien Mira Aarón está asustado Pero está encabronado Aarón está encabronado No cortaron nunca Puro pedo Nunca cortaron No Puro pedo wey Nunca cortamos Sorry para la gente que Yo estoy meto y muriendo ya Dicen los primos leyende No se crean Es puro pedo Es puro pedo Exacto No pues estuvo muy bueno Estuvo más o menos Estuvo muy bueno ¿Te asustaste compadre? No hombre Aprovechó para el baño este Guayito el pedo Ese se hace cuenta Que juega un chiste en vivo Es un chiste en vivo Exacto Exactamente Oye wey Yo porque vi tu cara Te lo juro wey Y dije no Ya no le vamos a seguir wey Porque la podemos hacer Si me vi medio acá Si me asusté wey Si te asustaste wey Bien machín Yo también Era Aarón Aarón todavía está No yo dije A Don Pilo se le paró A Don Pilo se le paró A Don Pilo se le paró Se fue aquel Para hacerle una broma Antes de que venga Pero eso al día Como cual Pregúntale Yo le voy a preguntar Eh wey ¿Cómo le muevas? Eh wey Dile que como baila El tío de De Shireman El El acerejé Y te vas a emputar wey Porque tu tío José No tiene No tiene manos wey Y te va a hacerle emputado Y le O te vas si quieres A la verga O algo así Ok Oye le voy a decir Eh wey ¿Cómo baila su tío José? El acerejé Órale Y tú te vas a hacer enojado Porque Wey no mames No tiene manos el tío Y aprovechamos para decir Que mis redes sociales En Facebook Instagram Y Youtube Es el Nápoles Así Todo junto Me pueden buscar En todo Para que chequen El material que estamos sacando Las composiciones Que se vienen próximamente Con varios artistas Y aprovechar también Para el espacio Para que sigan reproduciendo El tema Cuidando el territorio Con Betusierra Santofeclan Y Eden Muñoz Excelente Y para que estén preparados Para el tranquilito Como no Excelente Irving Duarte Por favor Comparito Echése las redes sociales Comparito Por favor Claro que sí Este Pues Mis redes sociales Pues yo no La Juana Arroba La Juana Irving Duarte en Instagram Irving Duarte en Facebook Nada más Excelente mi compa Muy bien Pero yo también tengo una duda Yo A ver Así como él le hizo Una pregunta a él A ver Vamos a hacer ¿Cómo baila la acerejé? El tío de José José wey Yo pensé que estaba Haciendo José wey Esas mamadas Childe wey O sea No Pero a ver ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? ¿Tú cómo bailabas? ¿Cómo bailaba? Pero ya sé por qué pregunta La pregunta de Momoncito Porque ahorita A ver A ver Pero ¿Cómo? Mi tío José no tiene brazos Mi tío José no tiene brazos Nada Vete a la verga Al childe wey Pinchas mamadas No se preguntan pendejas Al childe wey Son mamadas wey No tiene brazos wey Lo pregunto por esa mamada wey Pero no te conoce wey Nada wey Igual pinches nada wey Igual pinches nada wey Al childe wey Tranquilo Espérame Espérame No wey Te agüite wey Porque yo soy de toda madre wey Comediante y la verga Pero pues Si o sea yo sé Yo lo respeto wey Es cantante pero wey No 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 Espérate Ahí sí se pasó de verga wey El childe wey No espérate wey Pero si no Ni conoce Ni conoce wey Ni conoce wey No 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 La verga La verga No son mamadas wey No wey tranquilo No mi copil Nunca se ha aventado un tiro Se ha aventado un tiro conmigo wey Tranquilo wey Se me ha aventado un tiro wey Pero no conoce a tu tío José wey O sea O sea Lo hizo Tranquilo wey Muy cantante y la verga Childe wey Tranquilo wey Eh wey no Espérate wey Espérate Tranquilo compadre Pero preguntaste acá wey Mamón Mamón Con jiribita Estamos en vivo todavía Si estamos en vivo A ver Lo preguntó acá con Eh bueno La estamos pasando a toda madre wey No la estamos pasando a toda madre viejo Se sintió wey No espérate Eh Charlie Si lo dijo acá wey Si lo dijo acá wey Eh wey pero es que Calmaos Calmaos Eh si lo dijo Si lo dijo así wey Como que eh Tío José wey A ver Estamos en vivo wey Tranquilo José wey No Puñeto wey Nah childe wey Me va a decir ¡Es una broma wey! ¡No wey! No, no, yo no fui, dice el culo. Eh viejón, no, no es cierto, chingón, es puro guato viejo. No, Dani, yo tiré de cheve, güey. Arriba no volato. Me está doliendo su saludo. Güey, yo me estoy... No, güey, no, güey. Te la mamo, te la mamo, te la mamo. Te la mamo, ya. No, güey. Oye, compadre. Es que, güey, compadre. No, no es cierto, compadre. Malamente te fuiste tú, güey. No, compadre, yo no soy mucho de hacer bromas, pero... Yo dije, no, güey, pues tengo que... Yo me quería reír. El primer vino. Oye. Pero sí. Oye, y a todo esto, don Pilo, se quedó tieso acá atrás. No, espérame. Don Pilo, fíjate, fíjate. ¡Oh! Oye, ya agarró... Ya agarró figuras que parecían mentiras. No, güey. No, güey. ¿Por qué no me dijo un pelo? No, güey. Yo le tengo respeto. ¿Por qué no me dijo un pelo? No, güey. Usted tiene que brincar en... No, güey. Te va a hablar. Eso es de que me pongo pedo. Pero... Oye, un cielo. Sí. Oye. Y se iba metiendo... Empezó a ganar figuras. La productora. Empezó a ganar figuras. 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 Se iba metiendo la productora. Y dice a don Pilo, no, no, tranquilo. Es puro pedo. Cagándole. Ándame. Don Parito. ¿Qué pedo, Pilo? Ya, ahorita, oiga, hay que... Los artistazos que tenemos en estos momentos Y bueno, vamos a un pequeñísimo corte comercial De un minuto, minuto y medio aproximadamente Y ahorita regresamos Está la banda territorial de Monterrey El Cometa Show, Marco Flores Josep Daniel, el servidor Mike Salazar Regresamos en un minuto Eh puto, ese pinche chiste ya habíamos hablado ¿Estás mamón? ¿Estás cortado? ¿Estás mamón? Compare, tranquilo No, no, compare, fuera de mamadas Tengo dos años jalando con este puto Diga, te lo hubieras contado bien, güey Sí, sí, es que lo vi en internet Ahorita lo acabo de ver, no sabía que tú lo dirías ¿Estás mamón, güey? Dos años jalando contigo, güey ¿Dos años, güey? Desde Unicornio hasta Chihuahua, güey No seas mamón, güey Pero a mí no me había que sepa, güey No, deja tú O sea, yo asistí, tú, güey, que él lo contara Hasta que tú lo dijiste No, compare, él lo dijo Ahora, lo hubieras contado bien, güey Eso me lo aprendí ahorita, lo quise aventar, güey Relájense, compare ¿En tú, no tuyo, güey? A ver, pero eso sí Yo digo, compare En todos modos, tú es tuyo, compare No, la gente sabe que eso Compare, pues míralo, chingando No, no, mames Yo lo vi en internet, güey Yo no lo vi en internet, güey Yo lo escuchaste como... Dos años, güey Dos años, güey Al Chile, güey Te estoy pidiendo disculpas, güey Yo no te lo vi a ti, güey Te estoy diciendo que no te lo vi a ti, cabrón También no mames, comentario No te lo vi, güey No te lo vi, güey A mí me vale madre, güey No, no, no No, no, no Es que no mames, no se lo vi a él Es que todo es un tan pedo Es un pinche chiste, cabrón Está reclamando, güey, como si fuera No, no mames, comenta Espérate, güey No, no, no Me hacen quedar mal con Marco, güey La estamos pasando a toda madre, viejo Ah, pues no mames No te creas, güey, no hay corte comercial, güey Son mis amigos, compadre Ey, por un puto chiste, güey No mames a la verga, güey Seguimos en vivo Seguimos en vivo No hay corte comercial, compadre Todo lo que se vivió ahorita estamos ¿Qué dijo mi compadre? ¿Cuánto pedo por un chiste? ¿Qué chiste? Compadre Lo estamos explicando, güey Ya se iba a meter acá el guasón ¿Qué le haces aquí, compadre? Guasón Eh, compadre Está muy chiquillo y contraencante Está muy chiquillo y contraencante Deja tú Estábamos apostando ahí afuera Mi compadre Puro pedo, raza Estaba diciendo Ay, ¿crees que el putazo me lo suelte a mí? O a ti, güey No, no Estabas de mediador No, compadre Ya cuando dije Si será en serio Estas mamás Por un chiste, güey No manden, güey No, no Tanta pinche ambición, güey Sí les ha pegado la cuarentena, güey Ay, compadre Para relajar las aguas Ay, cabrón Una cancioncita Ah, ¿cómo no? Ay, compadre Pinche mala vibra, güey No, mames No, mames Ya no hay Una gana de mirar Ahorita traemos una Ok Bueno, esperemos que se la estén pasando muy bien Ojalá que se sientan como en su casa Queremos tratarlos así Por mientras, vámonos a un pequeño corte comercial Dura aproximadamente 30 segundos Estén al pendiente Exactamente Y volvemos aquí con los Calis y el Chulo presente Estamos en zona de desmadres Solamente un cortecito comercial de 30 segundos Vámonos Vámonos Están apagados, ¿no? Dos Uno Ahí está Dos Dos Eh, dos ¿Hasta cuánto le diste, güey? ¿Le puedes dar a un monitor a este? De ocho, güey No, menos, menos Pero la idea era decir Pónate Eh, eh, sí Cuando iba en tres, güey Sí, dos Es poquito menos Poquito menos Pero el de cinco Cuando iba en cinco Eh, dos ¿Qué te voy a decir? Dos, sí Es que Eh, güey En los otros programas ya te he dicho, güey Yo no puedo O sea, vaya Sí le das Pero no No, hasta lo, güey Se me pinches brazos Y aparte yo No, güey No es que esa culo, güey Pero ya te había dicho que No pasa nada, güey No pasa nada, güey Ya se va a prender el cerro Ya se van a echar la traída No, no, güey No, no, güey O sea Ya se ha prendido el cerro A lo que voy Si no supieras Pero ya sabes, güey Si no supieras Eso, güey Es de cuterreo nomás Una broma, güey No, yo entiendo las bromas Y soy comediante, güey Pues trato de aguantar todo Pero ese pedo No, güey Pero eso es por mi salud, güey No puedo hacer yo ese pedo, güey No te pasó nada, güey No, 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 güey Pero ya sabemos, güey Ya sabes ese pedo La vez pasada ya te había dicho, güey Que no le hicieras así también Sí, porque haces foto, güey Aguántate Es que no es que sea foto, chulo, güey Tú, güey Al chile No te pasó nada, güey No, es que no me haya pasado nada Es como si yo te... Güey, güey, no te pasó nada Pero pues... No, no, no No te pegué, güey No, no, no Así no se puede, güey El chile No, pero me está pegando, güey No te estoy pegando, güey Es como si yo te digo Es de broma, güey Esto es cotorreo Pues estamos cotorreando, güey Sí, pero estás cagado, güey Es que no estoy... No, güey Es que no es que esté cagado Simplemente ya lo habíamos platicado, güey Ya lo habíamos platicado, güey Ay, güey No, güey No, mames ¿Cómo te vas a ir, güey? Otros 30, güey Eh, güey Es que... El pedo es que ya sabías, güey Nada más, güey Ah, güey Últimamente si quieres Rúmbate a chingar tu madre, güey O sea... No, 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 güey Pues si quieres... ¿De aquí te despido, güey? Así, así, si quieres Sin pedo ¿Cuánto falta? No, no, no Pero eso no se hace, güey O sea, no mames Pues eso de ahí despide Sí, te despido, güey En vivo, si quieres No, despide de ahí, güey Pero no me voy a ir así Que la gente no ve Vea de repente, güey Así no, no más No, gracias, güey Me voy y ya ¿A quién? Si te quieres exhibir, güey ¿De exhibir de qué, güey? Me vas a pedir bien, güey No me vas a decir, mamá Bueno, ¿qué quieres? Nada te creas, güey No hay corte comercial, güey No, mira, se me bajó la presión Yo tengo problemas con la presión Ya se me bajó una Tres cervezas que me eché a pan Ajá Yo opino Yo opino que se peguen un tiro Yo también Ahora sí Es mi compa machín, güey ¿Qué crees? Es mi compa, se me hacía madre, güey Una vez me metí al dedillo Este bato yo voy a llevar No, no, pero pues Oye, Carlos iba a componer una canción de aquí No, pues es que yo me agüité por el chulo Yo también me agüité No, 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 no Nada, es que este güey Mi hijo es Hable el pego Y es que yo no me hacía hacer el pego Hable el pego Ok Compadre, escupí la cerveza O sea, ya tomo manchado Neta, güey No, qué chingado Esa es una pequeña broma para los Calis El aplauso para los Calis, por favor Callaron No, y luego usted Este viejón yo lo volteaba Y ¿En serio? Sí, todos bien serios Sí, buena producción Trámite No hay que entrar O sea, se haparar el pego, güey No, ya que se me iba a parar Ya casi me iba a parar No te dar madraso Nosotros también ya nos vamos Y la chingada Si quieres Ya iba a agarrar el mazo, güey Para el otro lunes El mazo La neta, güey, ¿a quién le hubieras tirado un paro? A Michael, mi compadre chulo Ah, no, ya me estaba pasando de mamón Yo creo que Le iban a tirar el paro al chulo Porque ya me estaba pasando de mamón No, nomás así como de Y viejón ¿A poco sí? ¿No es una broma? No pasa ahí, puta Agarramos El pico que está ahí Ah, chingue su madre El pico Una vez nos agarramos aquí, compadre Es que para eso es, güey Pero si hemos agarrado picasco Eh, ya nos hemos agarrado piquetes Antes vamos Ahí sí vieron ese video Donde un vato le Estaban peleando Y le baja el pantalón Y le pica el El chasis Ya está ahí gorritas y todo Salud, salud Salud, iba a decir salud Nada más No, que nada más a mí Mira, ahorita que no estoy saliendo ahí Voy a ver Ándale Ya no brindo porque se siente como Se siente como extraño Ya, mazo Aprovecha y habla lo que quieras Se fue Pipirín Ahora sí puedo decir lo que quieras Voy a contar un chiste bien chico Ya nos mandó la chinga El cojín Pipirín Mira, ya te lo dejó como Roel Esto va a ser exclusivamente El cojín de Roel Está bien Como una baja de rasurar Este es el potro Si se andan necesitando Oh, que la chica No, es que si cala Ya con unos días Ahorita No hay más cuando no tienes Y si ahorita que venga Pipirín Y decimos que ya nos despedimos Y así Apaga la luz Apaga la luz Pero todos ustedes también Bueno, vámonos Que venga Pipirín Que venga Pipirín Sí, sí, sí Informal, informal el juego Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como que ya acabó Como que ya acabó Vamos, está parado así De espaldas, de espaldas así como que Y como quiera no se oye para el baño Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Muchas gracias Unos guapaco sabrosos Saludcita por el tercer aniversario Saludcita Hasta la próxima Gracias Oye Qué buena rola Están todos con chingaderas Güey, manca está cagando Güey Eh, los puntos a bailar, güey Está bailando A su mecho, marito Gracias Nos vemos en la próxima Gracias 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 Como quiera En el tercer aniversario Que hayamos tenido De veras la presencia De todos ustedes Yo estaba hablando con el micrófono Si ya se acabó Ya, güey Es una broma para Pipirí Sí, sí El problema va a ir Culero Mis culeros Ya me voy Manito Hasta a mí es rápido Oriné rápido Te lo juro Mira Me la enrollé en chingas Ámonos Le dije Ya se están yendo sin mí No mames Ya bajó el rating Se están yendo sin mí Vas a ver Hijo de la chingada Fue idea tuya, culero Eh Se quiso vengar Ah, huevo Él fue el que me dijo Vamos a chingar Ese picho pañecito Que no me deja hablar, hijo Mira Vengo orinado Mira Vengo orinado Ya están despidiendo Chingue su madre Dije yo Fue tuya, culero No se preocupen Ya irán a Veracruz Hijo de la chingada Van a ver Dejó la media vejiga llena Manito Te lo juro Mira Hasta tuvo que cortar Medio mío Medio oriné No No te creas Enciéndame acá, chulo Y dirán Mames, huey Y el gato llega y se despede Oí la despedida Y raja, raja, raja Esta madre No la apoyé a ver rayo Llega mi compadre y se despede No, pues ya se acabó esta madre Dije yo Ya valió madre Dije yo No es que sea peine Pero este huevo ¿Me crees capaz Pipirín? ¿Me crees capaz? Sí Sí te crees capaz Porque La gente se está riendo Fue uno que empieza con té Y termina con hito Digo Me trae bien jodido Quiero meterle el pipirín Y ustedes culeros también Ah, sí A huevo Chinguen a su madre Sí, porque Hasta tu esposa colaboró Neta Me dijo Córrele y ya se va Por Diosito, manito Ay, cabrón Pero no hay problema No hay problema No, no Es con mucho cariño y respeto Respeto principalmente para vivir Lo bueno que es negro, compadre No se nota la mierda No, pero no oriné bien, manito Esta gracia es como cuando Cuando echa más Mira, esta es la risa La risa es la que chinga La risa es la que chinga Ya, párele Ya, esto ya se aplacaron Esa, las de los lentes Son las que están Hijo de su madre Esa es madre, ¿no? Esa es madre, ¿no? Madre pipirín Y les quedó bien Exactamente Oigan Sentí culero, manito Estamos solitos Sentí feo Sí, no, pues es que Este, quisimos hacer Esa pequeña broma No, si la gente ¿A qué se fue a mirar? Mira, ya se van Hasta los que me están mirando Hijos de su chingada Pero es el último aniversario Que vengo Hijos de su chingada Oigan ¿Qué le parece si nos aventamos? No, ya no quiero Ahorita nada, manito Ya tengo la pinche boca seca Y el pantalón mojado Hubiera visto Te lo juro Hubiera abrir la puerta Con esa madre raja No sabía si ponerte la cara Sí, bueno, salud ya Chinga su madre Salud por la broma De la broma Sí, salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud Gracias por ver el video.